Buenos días, esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya, soy Eduardo Herrera y hoy vamos a hablar sobre una vida resiliente y algo importante que hay que definir es qué es la resiliencia. La resiliencia es la habilidad de recuperarnos y transformar nuestro dolor, nuestro trauma. Y dentro de la Psicología Budista pudiéramos decir que la resiliencia es justamente el proceso de transformación del dolor que es implícito en la existencia. Esto es, el planteamiento de la Psicología Budista y particularmente de las primeras enseñanzas del Buda es que la realidad es Dukkha, la realidad es sufrimiento. Si llevamos la palabra Dukkha del sánscrito, a veces traducido como sufrimiento a el griego, trauma, es algo que podemos entender ya más de una perspectiva psicológica. Trauma, dolor y que ciertamente toda la existencia está plagada de sufrimiento. En estricto sentido, la tradición budista habla que este trauma tiene tres posibles momentos, tres posibles categorías. La primera categoría es el trauma o sufrimiento en potencia. Esto es, como todos los seres sensibles, por el hecho que tenemos la habilidad justamente de la sensibilidad de estar conscientes, por esa misma razón, tarde o temprano, de acuerdo a la Psicología Budista, vamos a experimentar trauma, vamos a experimentar dolor. Y a eso se le llama en tibetano Duche Dungal o Samskara Dukkha en sánscrito. Y esto significa que es un trauma que no experimentamos en este momento, pero que eventualmente lo podemos experimentar. Por ejemplo, piensen ahora en una relación amorosa, afectiva, una relación que ustedes tengan, ya sea con una pareja o incluso el amor hacia los hijos o el amor hacia los padres, el amor hacia los hermanos, el amor hacia la vida misma. En este momento, ese amor, esa experiencia de vínculo puede perderse. ¿Cómo? En ocasiones, los vínculos se deterioran y lo que fue en algún momento afecto y amor pudiera transformarse en hartazgo, invalidación, incluso una causa de Dukkha. O bien, pudiéramos hablar que una persona viva, por ejemplo, nuestros padres, en algún momento también tendrían que dejar su cuerpo. Esto es morir. Y en ocasiones puede ocurrir que las muertes ocurran fuera de tiempo y porque la vida no está hecha a prueba de dolor. Todos los seres sensibles tenemos esta primera categoría del trauma o categoría del sufrimiento, vuelvo a repetir, que es el sufrimiento en potencia. El segundo se llama el sufrimiento del cambio. Yurway Dungal en tibetano. Y el sufrimiento del cambio es uno en el que la mayoría de nosotros buscamos estabilidad, buscamos sentirnos bien físicamente, sentirnos bien emocionalmente. Sin embargo, el cambio en todo momento ocurre. La Tierra, el globo terráqueo, gira sobre su propio eje. A su vez está girando alrededor de la estrella solar. Y a su vez, todo el sistema solar al que pertenecemos se está moviendo. Y a su vez, dentro de la galaxia, la galaxia también está desplazándose. Incluso nosotros para mirar un cuadro en un museo, por ejemplo, no lo notamos, pero el ojo hace 80 movimientos por segundo. No me refiero todo el globo ocular, pero los nervios ópticos se están moviendo para que la imagen en teoría o en una experiencia subjetiva se mantenga fija. Traducción, como decía Heráclito, Panta, Rey, todo está en movimiento. Y porque todo está en movimiento, estamos cambiando físicamente, emocionalmente. Nuestras relaciones están cambiando. Nuestros vínculos, las situaciones mismas, incluso físicas, químicas, dentro y fuera de nosotros, están en un constante cambio. Y eso, eventualmente, cuando los vientos del cambio azotan nuestra ventana, en ocasiones son cambios sumamente potentes, sumamente poderosos, en los que experimentamos sufrimiento. Y este es importante reconocerlo porque es una experiencia donde los humanos reconocemos que no estamos en control. Que no estamos en control, incluso del destino de nuestros hijos, si encuentran la felicidad o no, si encuentran una pareja adecuada o no. No, tampoco estamos en control de nuestra pareja. No estamos en control en ocasiones de los eventos que rodean nuestra vida. Y esto es algo que planteaba el Buda como el sufrimiento del cambio. El tercero se llama, tradicionalmente, Dukkha Dukkata o Dungal Gidungal. Que también se le agrega otro nombre que es el sufrimiento del sufrimiento que nos abarca a todos. Y este tercer tipo de sufrimiento es uno en el que, eventualmente, habremos que dejar todos nuestros vínculos, nuestro cuerpo que hoy en día disfruta caminar, respirar, tomar alimentos. Entonces, eventualmente, eso va a ser o puede ser una causa de sufrimiento cuando ya no digiramos, cuando ya no podamos ni siquiera tomar líquidos porque pudiéramos ahogarnos. Así que tendríamos que recibir en este ejemplo hidratación intravenosa. La luz, que es muy grata verla en ciertos estados físicos, nos duele incluso ver la luz. Los vínculos que son sumamente agradables, eventualmente nos duele el corazón, nos duelen nuestras emociones, nos duele la mente de que se han deteriorado. Y es por esta razón que la resiliencia, que es la habilidad de transformar el trauma, la habilidad de transformar el sufrimiento, se vuelve sumamente importante. Y algo que ya vamos a traer, vamos a decir, en una reflexión psicológica un poco más compleja, es que ese trauma, es que ese sufrimiento, es una representación simbólica en nosotros. Es una representación simbólica y por tanto que produce emociones. Esto es, compartimos con los mamíferos, particularmente, un sistema nervioso e incluso límbico emocional, el cerebro emocional, que si, por ejemplo, ponemos la mano sobre una superficie, ya sea caliente o punzante, esto es que nos lastime. De pronto, los mismos circuitos se van a activar para que reaccionemos, incluso de manera hormonal, con adrenalina, epinefrina, cortisol. Pero es allí donde, como humanos, somos distintos a la mayoría de los mamíferos. ¿Por qué? Porque entra la representación simbólica de nosotros en cara al trauma. Esto es, que cuando nosotros experimentamos trauma como humanos, contamos con estas órbitas prefrontales, el llamado neocórtex, que es sumamente importante en esta representación simbólica, no nada más del trauma, sino de nuestra identidad, sino también de nuestra vinculación hacia la realidad. Y es en este contexto que, pues, un animal puede quemarse una pata y, por supuesto, esto le va a causar sufrimiento, pero en muchas ocasiones pudiera recordar ese dolor, pero no está representado en ese dolor, como, por ejemplo, el humano que, 30 años después, que incluso durante toda su vida, puede modificar la representación emocional y simbólica de él mismo. Esto lo vemos desafortunadamente, por ejemplo, en casos de abusos sexuales o abusos violentos en la infancia, desde donde no nada más es el posible dolor, transgresión física que se vivió, que, por supuesto, esto es lamentable, pero queda esa representación emocional y simbólica por décadas por venir, si es que no trabajamos en ese trauma. Vale la pena aclarar que el trauma, el sufrimiento, no es algo que meramente o únicamente vayamos a experimentar en la infancia. Podemos experimentar trauma y posiblemente, si no lo trabajamos, no recuperarnos de esto, es decir, no aplicar la resiliencia en cualquier edad. Podemos tener traumas a los 70 años, a los 80 años, a los 40 años, a los 30 años. Y es muy importante, se ha investigado, por este neuropsiquiatra llamado Boris Sirulnik, quien es un francés descendiente ucraniano y polaco, que o cuyos padres en la Segunda Guerra Mundial lucharon por defender a Francia, y sin embargo, cuando fue tomada Francia por el ejército alemán nazi, el padre que defendió a Francia, herido en el hospital, fue arrestado por la misma policía francesa y desaparecido en Auschwitz. La madre también desapareció, y él, como un niño de 6 años, fue llevado a un campo de concentración en donde eventualmente una enfermera le ayudó a escapar. Así que a los 6 años, él buscó su vida sin familia, él comenzó a, ya en su adolescencia, a explorar con base en su experiencia de vida, a explorar estas características, estas estructuras de resiliencia. ¿Cómo es que yo puedo, decía, gestionar, estar bien a pesar de tanto dolor, cuando hay personas que incluso han tenido menos sufrimiento que yo, y sin embargo, se colapsan en trastornos suicidas, trastornos adictivos, trastornos violentos, por lo que se vuelve sumamente importante en este contexto, ver dentro de los estudios de Boris Sirulnik, la importancia de la teoría del vínculo. La teoría del vínculo, que cada vez se vuelve más importante en círculos, tanto psicológicos como psiquiátricos, es uno en donde vamos entendiendo, y esto ya se ha mencionado en varias entregas de Centro Himalaya, que pueden escuchar tanto en Spotify o ver en YouTube. La teoría del vínculo es sumamente importante porque es con base en la relación que establecemos entre adultos, mamá, papá, con el bebé, que el bebé a nivel cerebral va a generar estructuras sinápticas, las estructuras de conexión entre sus neuronas, desde donde él, el bebé, ella, la bebé, se va a conectar a sus emociones y a la representación simbólica que ella o él, el bebé, vaya a tener a lo largo de su vida. Y se subraya con estudios sumamente formales que las últimas siete semanas de gestación de este bebé son cruciales en la comunicación neurológica entre la mamá, ya que es quien le lleva en el vientre al bebé, y el cerebro del pequeño. De tal manera que, ampliamente investigado, es como la mamá gestiona sus propias, disculpen, emociones, su propia idea de la realidad, de tal manera que, si se encuentra en un entorno violento, en un entorno depresivo, en un entorno confrontativo, o en un entorno desde donde ella misma se sienta abandonada, que muy a menudo los embarazos no necesaria, y desafortunadamente, no necesariamente son planeados, no necesariamente la pareja se mantiene unida, ni siquiera durante el embarazo, incluso pudieran haber conflictos, o muy a menudo, el trauma de la propia infancia de la madre se manifiesta durante su propio embarazo, desde donde esto a nivel cerebral en el vientre materno, las últimas siete semanas, son sumamente importantes. Ahora, no hay que desestimar, por supuesto, el tiempo de crianza a nivel cerebral, durante prácticamente los siguientes dos años desde el nacimiento. Y aunque por supuesto no se va a excluir el papel del padre, siendo honestos, con base en investigaciones científicas, es la relación psicoemocional de la madre con su bebé, y que también ese bebé necesita otra presencia u otras presencias amorosas adultas, que en muchos casos llega a ser la abuela materna, es decir, la mamá de la mamá, o puede ser algún hermano, o puede ser algún vecino, o puede ser incluso en el jardín de infantes. Y es con base en esta conexión, es algo muy importante que esa representación simbólica de uno en los primeros años, pueda ser relativamente estable. De otra manera, cuando el sufrimiento, la depresión, la soledad de mamá, papá, pero particularmente mamá, como hemos dicho, impregna influencia al bebé, este bebé se ha observado, va a carecer estructuras de autorreferencia, estructuras simbólicas, y esto puede hacer que, por ejemplo, cuando se le lleve por vez primera a la escuela, estos niños, niñas, no hablen. O no, comienzan a hablar, sino hasta años después. En un estudio sobre los niños ingleses que fueron bombardeados por, una vez más, el ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial, estos niños se encontraban en bunkers, se encontraban en sótanos, y caían las bombas, y no nada más era que se destruían estos bunkers, y tenían que arrastrarse entre los escombros, sino que muy a menudo los papás que iban a pelear en un día, ya no regresaban. El estrés de las propias mamás, el estrés de estos bombardeos, también, y este es un estudio de Anna Freud, la hija de Sigmund Freud, que estuvo a cargo de estos pequeños, observó cómo dejaban de hablar. Unos ya no hablaban, otros tardaban más años de lo normal para comenzar a hablar, y que había también una hipertrofia, una en sus neuronas, que en las áreas prefrontales, que se enfocaban en el vínculo y la relación humana. En otras palabras, ellos preferían estar solos, pero cuando estaban solos, y se acercaba a alguna persona, sentían mucho temor, como si se les fuera a agredir. También las investigaciones actuales, ya sobre neuronas, sobre telómeros, sobre los neuropéptidos, indican también que estos niños, no nada más los de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, sino desafortunadamente niños a nivel mundial, que sistemáticamente reciben traumas, reciben abandono, los niveles tóxicos de los neuropéptidos, como cortisoles, adrenalina, epinefrinas, que alteran el sistema límbico, eventualmente también hacen que inhiban hormonas sexuales, oxitocinas, inhiban también la posibilidad de generar endorfinas, dopaminas, oxitocinas, ya lo había mencionado, que son muy importantes en la satisfacción de uno, y en la generación de vínculos. Todo esto para decir que, en términos de resiliencia, que es la habilidad de sanar el dolor, sanar el sufrimiento, es mediante un trabajo simbólico, un trabajo emocional, que debemos de procurarnos a nosotros mismos, pero este es muy similar al proceso de los niños, al proceso de los bebés, con el afecto y la presencia de otros, esto es, cuando nosotros sufrimos, sufrimos algún trauma, perdonen, cuando sufrimos una pérdida, somos víctimas de un accidente, de un acto violento, de una muerte sensible, o incluso el diagnóstico de una enfermedad, muy a menudo lo que queremos es aislarnos, que nadie me vea, no quiero que se entere la gente, y esto de acuerdo a la investigación, al research que se hace a nivel mundial, en términos de resiliencia, es lo peor que podemos hacer, esto es muy similar, a lo que hace un bebé, a lo que hace una niña o un niño, que se parapeta hacia sí misma, y esto por supuesto va a traer trastornos, muy importantes, como ya se indicó, en sus hormonas, su desarrollo, sus conexiones neurales, sus conexiones cerebrales, sin embargo, ya como adultos, también que nos enfrentamos, al sufrimiento, nos enfrentamos al dolor propio de la existencia, es sumamente importante, que nos atendamos, en lo simbólico, en lo emocional, y es aquí donde, la empatía, se vuelve muy importante, ¿cómo podemos definir empatía? Empatía la definimos, como, la capacidad, de, descentralizarnos, salir de nuestro, capullo, de nuestra cápsula, descentralizarnos, descentralizarnos, para, representar, al otro, representar, amorosa, y constructivamente, al otro, esto es, contrario a, encapsularnos, en nuestro dolor, que esa es la tendencia, más, recurrente, en el ser humano, particularmente, observado, en bebés, ya que los, efectos, son, sumamente, preocupantes, en la edad adulta, los humanos, simplemente, nos cerramos, de alguna manera, como, para protegernos, de más dolor, sin embargo, es muy importante, que cuando, suframos, los embates, de la existencia, cuando, nosotros, experimentemos, que, lo que esperábamos, no ocurrió, y no va, a ocurrir, que la idea, o la imagen, de lo que habíamos construido, para nuestra vida, se, cortó, cercenó, se, eh, limitó, que, eh, incluso, las expectativas, físicas, económicas, emocionales, no ocurren, sufrimos, grandes decepciones, como, se hizo, esta conferencia, eh, dirigida, por Jack, Cornfield, y, la, monja, budista, norteamericana, Pema, eh, Tupen Children, eh, disculpen, no, Pema Children, disculpen, y, en esta conferencia, de más, de dos mil personas, una persona, en el público, se levantó, y, eh, preguntaba, en esta conferencia, de cómo encarar el dolor, cómo trabajar, con la pérdida, de un familiar, que se quitó la vida, la respuesta, de Jack, Cornfield, y de Pema Children, más allá de, comenzar con técnicas, paso dos, paso cuatro, paso seis, pidió al público, que se pusiera de pie, sólo aquellas personas, que habrían, sufrido, una pérdida sensible, por suicidio, o por enfermedad, de alguien, querido, vecino, amiga, amigo, cónyuge, hija, padres, hermanos, y que les había sido, prácticamente imposible, en un comienzo, encarar, lidiar, con estas, circunstancias, prácticamente, todo el auditorio, se puso de pie, acto seguido, los, conferencistas, pidieron, que todos se miraran, a los ojos, y que inicialmente, miraran a los ojos, a esta madre, a esta víctima, a esta persona, cuyo hijo, se había quitado la vida, que la miraran, pero, las personas, que se pusieron de pie, sabían exactamente, o muy cercanamente, en algunos casos, eran, situaciones, similares, miraron, con empatía, a esta persona, y esta persona, que había, formulado la pregunta, sintió, más allá, que una mirada, sintió, la empatía, de otros, hacia ella, y ella, a su vez, descentralizó, un dolor, casi que, inefable, esto es, un dolor, prácticamente, imposible, de poner, en palabras, miró, con empatía, esto es, ella, descentralizó, su dolor, para darse cuenta, que los demás, habían tenido, pérdidas, similares, o incluso, en algunos casos, mucho más, dolorosas, que ella, y esto, es un, paso, muy importante, para, comenzar, a, reconocer, que la, representación, simbólica, del sufrimiento, que tenemos, como humanos, traducción, los traumas, no son, unilaterales, no son, solamente, propios, sino, que, incontables, seres sensibles, tienen, experiencias, similares, o incluso, más intensas, en un texto, clásico, budista, llamado, el, lo, el entrenamiento, mental, en siete puntos, escrito, Langri Tangpa, si bien, recuerdo, en, el siglo, catorce, y quince, en estos siete puntos, del entrenamiento, de la mente, en estas, cincuenta y nueve, instrucciones, sobre la compasión, habla, sobre, percatarnos, del sufrimiento, de otros, e integrarlo, a nuestro propio, sufrimiento, que aunque pueda sonar, muy, tradicional, esta instrucción, nos dice, la manera, de integrar, la manera, de transformar, nuestro propio, sufrimiento, es cuando, pensamos, que este sufrimiento, emocional, físico, existencial, económico, profesional, que, podamos tener, lo miramos, lo miramos, con, empatía, esto es, lo comenzamos, a descentralizar, y si un sufrimiento, es un dedo, de nosotros, comenzamos, a mirar, que hay otros dedos, en ambas manos, y que hay otros seres, que experimentan, igual, o mayor, sufrimiento, de tal manera, que, pensamos, con este sufrimiento, que pueda, reconocer, en otros, también, su difícil existencia, que pueda, también, generar, no nada más, empatía, hacia mi sufrimiento, sino, empatía, hacia el sufrimiento, de otros, otra, de las formas, en las que se, recomienda, generar empatía, cuando, estemos, confrontados, al aguijón, del trauma, es, generar gratitud, como, recomienda, Martin Seligman, y sus, colegas, haciendo, una investigación, por años, de personas, que, habrían, sufrido, sufrimiento, no, necesariamente, tan intenso, lo que, recomendaban, es, a un grupo, controlado, de personas, haciéndoles, eventuales, estudios, neurológicos, es, que, todas las noches, escribieran, ya sea, en un cuaderno, o, en sus teléfonos, móviles, tres cosas, por las que, están, profundamente, agradecidos, no, agradezco, que, ya voy a dormirme, no, agradezco, que, voy, eh, tengo, salud, que, este día, pude, experimentar, y aprender, esto, o aquello, que, pude, conocer, a esta, o estas personas, agradezco, tener un, techo, agradezco, eh, que, pueda, eh, si bien, eh, en este momento, y por la situación mundial, no, hay empleo, al menos, tengo una, eh, al menos, tengo una familia, al menos, tengo salud, al menos, tengo, y esto, lo que hace, es que, cuando empezamos, a enfocarnos, y este es un tema importante, de la resiliencia, ¿cómo focalizamos, cómo simbolizamos, este sufrimiento? Claro, ocurrió, esta situación, que no esperábamos, pero comenzamos, a trabajar, con gratitud, comenzamos, a trabajar, con la descentralización, del sufrimiento, que en este caso, lo llamamos, empatía, y es muy interesante, y volviendo, a Boris Sirulnik, este, eh, experto, en, eh, autor, de más de 36 libros, eh, sobre el tema, 18, de difusión general, y otros, ya mucho más formales, él trabajó, con niños, soldados, del Congo, niños, que, desde los, 10 años, se, les enseña, a usar, armas, de fuego, armas largas, y, se les manda, a los campos, de batalla, y, trabajando, en, desde una aproximación, psicológica, y altruista, con estos niños, soldados, en términos, de resiliencia, él, les preguntaba, bueno, eh, y usted, niño, que quiere ser, de grande, la abrumadora mayoría, elegía dos carreras, uno, periodista, bueno, y porque usted, quiere ser periodista, es que yo, tengo que contarle, al mundo, lo que viví, tengo que decirle, al mundo, lo que sucede, eso es altruismo, es altruismo, porque, esa, eh, idea, que tienen estos pequeños, ya de 13, 12 años, es que, sepan lo que está ocurriendo, para prevenirlo, sepan lo que está ocurriendo, para que no vuelva, a, ocurrir, y el, la segunda carrera, que elegían, era, convertirse, en médicos, y, respondían, quiero ser médico, porque, conozco, profundamente, el dolor, físico, ese dolor, que he experimentado, no quiero que nadie, más lo tenga, y esto nos lleva, al siguiente punto, que de esa, descentralización, que de esa, construcción, de empatía, hacia otros, viene, altruismo, en un, vocablo, budista, diríamos, que, en lugar de empatía, desarrollas, compasión, hacia tu dolor, y, luego, el, altruismo, es la, compasión, enfocada, hacia los, demás seres, pero, se vuelve, fundamental, el que, si nosotros, no generamos, compasión, hacia nosotros, particularmente, en nuestro, propio, sufrimiento, es, insostenible, que, generemos, altruismo, o compasión, hacia los, demás, de tal manera, que, el que, podamos, mirar, nuestro, sufrimiento, con empatía, el que, podamos, representarnos, simbólicamente, experimentando, ese dolor, es, un primer paso, y, ese primer paso, muchas veces, ayuda, mucho, hablar, con los demás, puedes, no necesariamente, estar con un, terapeuta, lo que, pudiera ser recomendable, psicoterapeuta, pero, en ocasiones, hablando, con una amiga, o un amigo, en un café, o con un familiar, no, aislarte, sino, buscar entornos, positivos, o, incluso, buscar grupos, focales, o grupos de apoyo, o de contención, donde, no necesariamente, tienes que ser, alcohólico, para estar en AA, o, un codependiente, para estar en CA, esto es, codependientes anónimos, y, anteriormente, alcohólicos anónimos, porque, porque, como se argumenta, en estos espacios, es el dolor profundo, lo que, nos enferma, y, nos lleva, a huir, del dolor, a través, de, adicciones, y, que, las adicciones, no es, únicamente, a sustancias, una forma adictiva, es, la soledad, la autoagresión, que, eventualmente, puede derivar, incluso, en suicidio, de, de tal manera, que, descentralizar, no es un proceso, natural, o automático, que las personas, que encontremos el sufrimiento, lo, gestionemos, sino, que hay que procurarnoslo, hay que, salir, hay que, relacionarnos, hay que buscar actividades, e, idealmente, un espacio seguro, para, dialogar, para, eh, poder, resignificar, emocional y simbólicamente, aquello, que pudo, habernos, ocurrido, así, que, de, esta, descentralización, se genera, el altruismo, y, este altruismo, que es lo que se llama, en la tradición budista, la compasión hacia otros, es, sumamente, importante, ahora, aquí hay que tener cuidado, ¿por qué? porque puede ocurrir, que, no, pasemos, por la primera fase, de, generar, empatía, hacia nuestro dolor, generar, compasión, de, resignificarlo, simbólicamente, y de pronto, queramos convertirnos, en psicólogos, o de pronto, queramos convertirnos, en espirituales, o de pronto, queramos convertirnos, en, filántropos, o, personas, altruistas, y esto es algo, que muy a menudo, sucede, como explicaban, estos, niños soldados, pero, en muchas ocasiones, las facultades, de psicología, se llenan, por personas, que han tenido, o tienen, este dolor, estos traumas, y, en lugar, de trabajarlos, con empatía, inmediatamente, quieren, salvar al mundo, quieren, entender, qué les sucedió, entonces, en pocos años, abren su consultorio, terapéutico, y, trabajan, y trabajan, para entenderse, y sanarse, o, niñas, y niños, que fueron, desatendidos, por sus padres, eventualmente, se vuelven, padres obsesivos, o padres controladores, que, de alguna manera, quieren, compensar, ese abandono, y, en estricto sentido, no lo resuelven, porque, depositan sus miedos, y, no es que, ya como mamá, o como papá, hayamos resuelto, nuestro abandono primario, sino que, estamos, obsesivamente, controlando, a los pequeños, y, en muchas ocasiones, no permitiéndoles, desarrollarse, madurar, e, incluso, dejar el nido, porque, porque, porque volvemos, a sintomatizar, el segundo abandono, con base, en el primer abandono. O podemos encontrar, trabajólicos, o compraólicos, workaholics, o shopaholics, o cualquier forma, de obsesión. Desde donde, y este tema, lo vamos a profundizar, el día de hoy, con Cristina Jauregui, hoy a las 7 de la noche, hora de Ciudad de México. Si están viendo, esta entrega, de manera diferida, pueden buscar, los canales, de esta psicóloga, y conductora, Cristina Jauregui, donde, vamos a trabajar, justamente, con el tema, a reflexionar, sobre el tema, de, adicciones, y allí, por supuesto, se profundiza, un poco más, respecto, a este tema. De cualquier manera, siempre es importante, que no importa, que quieras hacerte periodista, no importa, que quieras hacerte, médica, psicólogo, psicóloga, quieras hacerte, la mejor mamá del mundo, también, hay que tocar, o papá del mundo, hay que tocar, nuestro dolor primario, lo que el Buda, llamaba, la primera flecha, del dolor, y la primera flecha, del dolor, es la existencia misma, nacemos para morir, nos encontramos, y eventualmente, nos separamos, porque, porque todo está, en movimiento, pero cuando gestionamos, vuelvo a subrayar, esta flecha, este dolor primario, con empatía, la miramos, dialogamos, dialogamos, respetuosamente, con, este dolor primario, lo buscamos, resignificar, entonces, vamos, a pasar, a la compasión, hacia otros, también llamado, el altruismo, pero, que cuando, practiques, el altruismo, recuerda, no abandonarte, porque, si no, nos volvemos, padres, y madres, obsesivos, sobre los hijos, con base, en nuestro abandono, o dolor, o nos volvemos, trabajadores, obsesivos, o nos volvemos, que ya sea, que seamos psicólogos, o psiquiatras, cuantos psicólogos, o psiquiatras, o incluso médicos, están, absolutamente, demacrados, emocional, y físicamente, porque han ayudado, 16 horas al día, a otros, y claro, que ayudan mucho, pero, en su ayudar, es, tratar, indirectamente, de rescatarse, personificando el dolor, a través de sanarlo afuera, pero, sin, haber trabajado, con la empatía, hacia sí mismos, diríamos, de manera tradicional, en castellano, farol de la calle, oscuridad de su casa, por eso, además, de su loable, actividad, profesional, maternal, paternal, su actividad, altruista, que ayudan al mundo, y que hacen, trabajo voluntario, o como fuere, obsesionan, por, ayudar, o, o, que todo es perfecto, alrededor, procuren, un poco, su dolor, primario, no hacer, allí, una, película, necesariamente, pero, si, mirarlo, con más amor, mirar, nuestro dolor, y mirarnos, a nosotros, como, eh, con empatía, como personas, que pasamos, por esa experiencia, pero, que, con amor, nos encontramos aquí, y que podamos, también, resignificar, nuestra existencia, con base, en esa historia, descentralizándolo, hablándolo, mirando, que no es nuestra culpa, que no debemos, de sentir vergüenza, de lo que nos ocurrió, y a través, de ese diálogo, que no pretendan, que eso se va a olvidar, no pretendan, que eso se va, a dar, o si se va a sanar, que es muy distinto, vamos a seguir, siendo sensibles, a ese dolor, pero, ya con una representación, simbólica, tan distinta, que, eventualmente, podamos, también, ser compasivos, o, altruistas, hacia otros, y es allí, donde, ayudamos a otro, pero, seguimos ayudándonos, a nosotros, sanamos a otro, también, nos sanamos nosotros, podemos, ser, terapeutas, y ayudar mucho, a los demás, pero, también, tenemos calidad de vida, también, nos generamos, espacios, de, ocio, de descanso, de, disfrute, así que, vamos, a ser, eh, un ejercicio, meditativo, por unos minutos, eh, para, observar, esa, experiencia, de trauma, y, cómo podemos, resignificarlo, en este, breve, ejercicio, muy bien, así que, vamos, a, sentarnos, cómodamente, o, podemos, estar, recostados, con los ojos, entreabiertos, o, cerrados, y, nos enfocamos, en la, respiración, y, mientras, respiramos, y, mientras, respiramos, y, mientras, respiramos, en la, pantalla, de nuestra, mente, un, recuerdo, o, una serie, de recuerdos, traumáticos, o, dolorosos, puede, ser, un trauma, reciente, una, falta, de respeto, reciente, decepción, reciente, o, de la, infancia, o, una, pérdida, simplemente, ya sea, de un vínculo, o, ya sea, de una, condición, existencial, un estado, de salud, y, aparece, ese, evento, en la, pantalla, de nuestra, mente, y, en esa, pantalla, aparecemos, nosotros, en aquel, momento, nos, acercamos, a nosotros, como, si, nos, miráramos, frente, a un espejo, o, en un reflejo, y, al acercarnos, a nosotros, en ese momento, o, esos, momentos, nos, preguntamos, a nosotros, en aquel momento, qué es lo que te sucede, qué es lo que te duele, y, esperamos, a que ese reflejo, de nosotros mismos, nos, pueda decir algo, nosotros, escuchamos, compasivamente, mente, o, ese reflejo, de nosotros, puede ser en este momento, pero, el reflejo, nos dice, cómo se siente, le escuchamos, de manera compasiva, y, le, respondemos, todo, va, a estar bien, estoy, contigo, no, te voy, a, abandonar, estas, situaciones, que, te ocurrieron, le ocurren, a, incontables, seres, te, te, aprecio, estoy contigo, dialógalo, conmigo, cuando lo necesites, no es fácil, sin embargo, es bueno, que, saques, ese, dolor, lo, expreses, incluso, en ocasiones, te, podría ayudar, imagina, en esa, sensación, y, escribiéndolo, poniendo la fecha de ese momento, la fecha aproximada, o la edad aproximada, todo, todo, va a estar bien, en esta pantalla, de tu mente, te acercas, a la imagen de ti mismo, en ese momento, le abrazas, le sostienes, por los hombros, y le miras a los ojos, y le dices, esto no sucede, a muchos, no, te abandonaré, esto que sucede, es una importante oportunidad, para recuperarte, para amarte, sin importar, las circunstancias, y poco a poco, te alejas, mirando, amorosamente, a ese reflejo de ti, a esa imagen de ti, en aquel, o aquellos momentos, respiras profundamente, exhalas, y poco a poco, vamos abriendo los ojos, pensando, en como, o en que, forma, pudiéramos ayudar, a todos los seres, a eliminar, su sufrimiento, y su encierro, en ese dolor, gracias, Nos vemos en la próxima entrega.